A todas y a todos por el gusto de saludarlos y muchas gracias por el recibimiento, gracias porque nos hacen el favor de acompañarnos a varias de ustedes, la vi en la mañana en otro evento, ahorita que fui saludando, y me da mucho gusto porque prácticamente de eso se trata, de que podamos tener comunicación, como lo decíamos. Yo siempre digo algo, y les comento, les digo que las cosas no se hacen solas, hay que hacerlas, y si las hacemos juntos, yo creo que las podemos hacer más rápido y de una manera más contundente. Platicábamos, el día de hoy estamos aquí con la supervisión de esta obra del drenaje sanitario, prácticamente de esta colonia, y bueno, también platicábamos que le vamos a seguir para allá abajo, con la intención de poder seguir trabajando. Esto es un compromiso que nosotros tenemos. Y miren, a veces nos quedamos sorprendidos, y se los digo de que todavía en colonias, aquí de la cabecera, hay muchísimas necesidades, y lo que hemos pretendido es que tanto en colonias, como en comunidades, podamos atender la obra prioritaria. Y ahora sí que ahí la llevamos, de poco a poco, ahí va el corte, como decimos, y creo que hemos ido avanzando de poco a poco, atendiendo, o dispersando, ahora sí que los recursos traducidos en acciones y obras, con la finalidad de poder, de poco a poco, ir elevando la calidad de vida de lo más importante que nosotros tenemos, que son nuestras familias. Yo les digo, miren, aquí al final de cuentas, no hay una comunidad más importante que otra, pero tampoco hay colonias más importantes que otras. Con todas tenemos que trabajar, y ese es un compromiso que nosotros tenemos. La intención cuál es, que de poco a poquito le vayamos avanzando. Ahorita decían que no sea la última, ¿no? Y que bueno, pues primeramente Dios, vamos a trabajarle, pero también tenemos que tener la paciencia que sea necesaria para que le demos oportunidad a que todas las colonias alcancemos. Y eso es algo, ¿por qué? Porque es nuestro municipio, porque es nuestra casa, porque al final de cuentas, aquí viven nuestras familias, y es lo principal y lo que tenemos que cuidar. Lo platicábamos hace rato, ahorita que saludé a algunas, oye, bueno, vamos a ver, vamos a hacer algo. Y esa es la intención. Y ahí hemos ido de poco a poco, en la colonia que está allá, ya también hicimos algo. Platiqué con gente de la que está a este otro lado, acá de la Nicolás Bravo, del nacimiento, de acá, pues obviamente del Antonio Gómez, que están aquí también, que está aquí abajito prácticamente. Y al final de cuentas, esa es la intención que tenemos. Ahorita ustedes lo escucharon. Esta es una obra que se va a ejecutar con recursos 100% municipal. Y qué es lo que estamos haciendo, realmente, cuidando primero, y segundo, aplicando de manera muy responsable los recursos de todos ustedes. Y realmente se los digo, me atrevo a decir que somos de las administraciones que más obras y acciones estamos ejecutando con recurso municipal. Porque definitivamente estamos gastando, o en su caso, invirtiendo el recurso de todos ustedes de la manera más responsable posible. Y eso nos da la posibilidad de poder voltear de poco a poco a todas, a todas las colonias. Y ahorita cuando pronto nos dicen, oye, falta esta, bueno, ahí vamos, ¿no? Y de poco a poquito vamos. Pero sí les pido que haya esa comunicación, que haya ese seguimiento. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos que hacer para que las cosas funcionen. A eso los invitamos, a que podamos seguir trabajando todos juntos, como lo dice el lema de nuestra administración, por un futuro mejor. Y créanmelo, que si todos entramos con el mismo objetivo, si priorizamos, decíamos acá también, que si puede decir la calle esta, que si el tramito este, o que sí me acuerdo de todo lo que platicamos en la mañana. Bueno, vamos priorizando y yo creo que sí podemos atender de poco a poco las necesidades de nuestra gente. Y ese es el compromiso, tanto del ayuntamiento, que está aquí ustedes ya los escucharon, regidores, nuestro síndico, secretario de ayuntamiento, y el equipo de regidores, perdón, de directores que me hacen el favor de acompañarnos. Y el compromiso es ese, de venir, hacer los compromisos, dar el seguimiento, para que las obras se ejecuten y de poco a poco lo vamos a hacer. Creo que lo hemos ido demostrando, que realmente hemos volteado a ver a muchas colonias y muchas comunidades, que hacía muchísimos años no se les atendía con alguna acción o con alguna obra. Y eso venimos a refrendarles el compromiso, agradecer la confianza, pero sobre todo a decirles que estamos puestos para chambear en lo que les beneficie, en la necesidad principal o prioritaria que se tenga como colonias, y que de poco a poquito le vamos a ir avanzando. Y la verdad, pues muy agradecido de nuestra parte, porque nos reciban, porque estemos aquí, porque siempre hay a la disposición de poder platicar, y pues simple y sencillamente nosotros estamos puestos y a la orden para seguirle echando ganas por nuestro municipio, por nuestras colonias, por nuestras comunidades, pero sobre todo por lo más importante que tenemos, que son nuestras familias. Y pues muchas gracias, que tengan muy buena tarde, que Dios los bendiga a todas y a todos ustedes, y vamos a echarle ganas por sacar adelante a nuestro municipio.